¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nube! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, dos cabras. Mira, va a ser. ¿La que da? Acción. ¿Con qué muerto de hambre? Pues mira qué hostieta da este muerto de hambre. Más que... ¿Quiere llevarte otra de recuerdos? Acción. ¿Con qué muerto de hambre? Pues mira que hostieta da este muerto de hambre. Y ahora alguien va a morir y que no va a encontrar nada. ¿Quieres llevarte otra de recuerdos? Suerte. Por eso, Damián, tenemos que proteger nuestra patria. Antes de hacer algo así. Yo te quiero. Yo te quiero. Gracias. Gracias. No te quiero. ¡Suscríbete! ¿Me metas así ante tú? ¡No, no! Toma, y aquí... Aquí tienes... aquí tienes pa' beber, ¿eh? Si tú ahora, por el punto de traer que haga un pequeño plano. Claro, bonito. Por el punto de traer. Este. ¿Cuándo hay él? Oh, perfecto. Ahí. Eh, ¿cuánto demás? Perfecto. Es el plástico, Mabel, ¿eh? Camarón. Acción. Perfecto, sí. Perfecto. Perfecto. No sé. Cuántas físicas, ¿no? Es muy raro, ¿no? Es una caca. ¿Qué me he dicho? Oye, que la caca ya pasa. ¡Dios! Me cago en... ¿Qué? Solo sois unas ratas. ¡Igual que vuestro padre! ¡Para! 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 Sois una ronda, ¿sí? ¡Para!